Breves informativas a la hora Los liberales se reunieron con miembros del Tribunal Superior de Cuentas denunciando el cobro de un millón de lempiras para la participación de elecciones primarias. La preocupación es que se ha aprobado un reglamento de elecciones a lo interno del Partido Liberal que atenta y viola los derechos civiles, políticos de los ciudadanos que desean aspirar. Además, hemos observado cierto dolo en esta aprobación porque históricamente se hacía un mes antes de la convocatoria lo que daba tres meses de margen para poder uno acondicionarse a las exigencias del momento. En este momento se ha aprobado 20 días antes de la presentación de planillas lo que nos parece extemporáneo. Además de eso están estableciendo un peaje, un impuesto de guerra para participar. El Partido Nacional exige 16 mil lempiras, Libre no exige nada, PAC no exige nada, el Partido Liberal que está saliendo de una crisis que intentamos levantarlo nuevamente exige un millón de lempiras y hemos venido a poner en autos al Tribunal Supremo Electoral. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica confirma aumento a la tarifa de la energía en todos los sectores. El aumento es bastante leve, es debido básicamente al precio del combustible y al deslizamiento de la moneda y corresponde a un valor de aproximadamente 8 lempiras, 8 centavos de lempiras. Después de siete años sin contrato colectivo, empleados y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras empiezan a discutir el contrato, mismo que estará listo en esta semana. Prácticamente tenemos como mes y medio aproximadamente de estar negociando lo que es el contrato colectivo, revisándolo más que todo porque ya lo habíamos negociado y pactado entre las partes, eso lo habíamos terminado el 14 de noviembre del 2014. Mil días de gobierno nacionalista es un fracaso y el gobierno no tiene dirección, asegura José Manuel Celacha Rosales. Bueno, mil días de fracasos, mil días de infierno, como le llamamos nosotros al gobierno de Juan Orlando, en que hay una angustia del pueblo, se ha desmejorado la calidad de vida del pueblo, la inseguridad del galopante, la masacre, la muerte, el narcotráfico, todo ha inundado este país y le han vendido este país a las transnacionales extranjeras. Han privatizado las carreteras, están privatizando la salud, han privatizado los puertos, le están entregando al sector privado absolutamente todo, el sector privado es eficiente, pero es oneroso, es caro, el pueblo ya no puede pagar la luz eléctrica. En el próximo gobierno de Libre, los pobres no pagarán luz, así como lo hacían en mi gobierno, ni habrá casetas de viajes, estará libre la circulación. Breves informativas a la hora les detachó Mariel Arteaca.